¿Quién manda? En esta Navidad con toda la familia Ya vamos a pasar bailando, ya vamos a pasar gozando Vamos a olvidar las penas y ven para gozadera Vamos a olvidar las penas y ven para gozadera, muchachos En esta Navidad todos vamos a gozar Vamos a cerrar la calle y vamos a hacer un fiestón Ya tengo listo el porquito, echa la leña el pobón Dame una pesadilla y dame un trajito de ron Más de una gallina, vamos a hacer una sopa Que venga toda mi gente, no quiero a nadie con tal Vamos a gozar contentos porque viene un año nuevo Vamos a gozar contentos porque viene un año nuevo Vámonos pa'l puerto con las mandarinas Y que soltos en la cara por la mañanita Vámonos de fiesta hasta que amanezca De tanto bailar se nos gastan las chanjitas Una cerveza bien fría yo quiero Amis y ginebra con chiron con hielo Peras y manzanas y dulces yo quiero Dame paz y uvas y saludos sinceros Vámonos pa'l puerto con las mandarinas Y que soltos en la cara por la mañanita Vámonos de fiesta hasta que amanezca De tanto bailar se nos gastan las chanjitas En las navidades todo es alegría Que baile la gente de noche y de día Pa' que no haya penas ni lamentaciones Que reine la paz en nuestros corazones Que nadie se duerma Llevamos pa'l malecón Que cuando lleguemos al paro No vamos a beber perro Y en los aguinaldos Que vengan todos los papi Papi, prende mi traje Llevamos todos a ajustarlo Y vamos a un serullo pa' seguir la boca Mano, manzana, linda Espérate No lo gasten todos Que viene los reyes Jorge Luis Te combino muchachito Vámonos pa'l puerto con las mandarinas Y que soltos en la cara por la mañanita Vámonos de fiesta hasta que amanezca De tanto bailar se nos gastan las chanjitas En las navidades todo es alegría Que baile la gente de noche y de día Pa' que no haya penas ni lamentaciones Que reine la paz en nuestros corazones Que nadie se duerma Llevamos pa'l malecón Que cuando lleguemos al paro No vamos a beber perro Que los aguinaldos Que vengan todos los papi Papi, prende mi traje Llevamos todos a gozarlo ¿Quién manda? Manda, manda Manda, 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 linda Llevamos, tal vez Vamos a beber Llevamos, tal vez Gracias por ver el video.